Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Hoy te veo arreglada Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Ella que me ama Encima su amor Ella que me ama Se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien parquera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Me dejaste sin consuelo en soledad El desierto El desierto a lo que siento no es nada Una oprimida en mi pecho me sofoca Y no sé si no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Y decirme frente a frente Lo que me duele Y decirme frente a frente Seguro que no me olvidarás Porque nadie sabrá amarte con intensidad De mi corazón, de mi corazón Sé que te vas Más te aseguro que después me extrañarás Mis manos en tu piel, mi boca haciendo estremecer Tu corazón, tu corazón Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te juro por Dios Que te arrepentirás Sé que te vas Más te aseguro que después me extrañarás Mis manos en tu piel, mi boca haciendo estremecer Tu corazón, tu corazón Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Tú me buscarás al mirar la verdad Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Te arrepentirás, yo lo sé Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero Tú eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tú fueras un bar yo sería el mesero Eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Discúlpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es mi puro Y así te quiero y te lo juro mi nena Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu ausencia es lo que me mata Yo si te quiero, eres la única que prefiero Tú eres mi meta y quiero llegar yo primero Si tú fueras un mar yo seré el mesero Eres un cigarro que no tiene cenicero Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Discúlpame si mi manera de hablar es grosero Pero tu corazón es muy puro Y así te quiero y te lo juro mi nena Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Tu ausencia es lo que me mata Ay que rico Como suena Como agradecer mi niña hermosa Que me des tu amor Que entregues toda Como agradecer a Dios que me dio tu amor Como agradecer que seamos uno en dos Como agradecer ya no estar solo Mi niña hermosa Como agradecer a Dios esta ilusión Como agradecer que seamos uno en dos Mi niña hermosa Mi niña hermosa Mi niña hermosa Eres el amor Eres la llama Que enciende mi pasión Mi niña hermosa En mi corazón Vive por siempre Creciendo mi amor Como agradecer ya no estarás solo Mi niña hermosa 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 Mi gracias Mi niña hermosa Mis amigos en mi familia me dicen no debes llorar Por aquella que no vale la pena la debes olvidar Miles de mujeres mejores ya te encontrarás Pero si ahora eres perdita es tu vida y arrepentirás La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela No se me va a costar el aceptar que no fue buena La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela Yo se me va a costar el aceptar que no fue buena Como fue nuestra lumbia Mis amigos en mi familia me dicen no debes llorar Por aquella que no vale la pena la debes olvidar Miles de mujeres mejores ya te encontrarás Pero si ahora desperdicias tu vida te arrepentirás La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela Yo se me va a costar el aceptar que no fue buena La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela Yo se me va a costar el aceptar que no fue buena Música 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 ¡Gracias! Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me quedes llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida si encontré felicidad Cuando digas que te marchas todo, todo acabará Nunca, nunca vida mía a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero porque no regresarás Pero como yo te quise nunca nadie te querrá Nunca, nunca Nunca, nunca Cuando digas que te vas Y que no regresarás Cuando me quedes llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás si estoy bien o estoy mal Lo que ha sido de mi vida si encontré felicidad Cuando digas que te marchas todo, todo acabará Nunca, nunca, nunca vida mía a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero porque no regresarás Pero como yo te quise nunca nadie te querrá Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 Cumbia Parla, te sigo amando No puedo vivir sin ti Quisiera regresar a aquel pasado Y seguir siempre junto a ti Carla, te extraño tanto Me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño Y el amor que me hizo tan feliz Música Carla, te sigo amando No puedo vivir sin ti Quisiera regresar a aquel pasado Y seguir siempre junto a ti Carla, te extraño tanto Me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño Y el amor que me hizo tan feliz Te extraño tanto Te extraño tanto Que no puedo vivir sin ti Te extraño tanto Que no puedo vivir sin ti Que no puedo vivir sin ti Que no puedo vivir sin ti Nadie, te extraño tanto Conmigo te extraño tanto Cuidado tanto Gracias por ver el video. Oye mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo a la emoción, ¿qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni cómo decir lo que yo haré por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, no más. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que has visto, y para todos los sonideros, suena. Oye mujer, yo me he enamorado de ti, y puedo ver la miel, y un pétalo en tu piel, y soy nada. Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni cómo decir lo que yo haré por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya. No más. No más. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás No pusimos regla ni reloj, aquí estamos solo tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana Amame mi amor Dame tu corazón Te quiero en verdad Te amo más y más Amor Cuando estás cerca de mí Todo es lindo para mí Mis labios se empiezan a vibrar Mi voz empieza a quebrantar Y mi cuerpo a temblar En verdad, en verdad te quisiera yo besar Amame mi amor Dame tu corazón Te quiero en verdad Te amo más y más Amor Déjame quererte Cuando estás cerca de mí Todo es lindo para mí Todo es lindo para mí Mis labios se empiezan a vibrar Mi voz empieza a quebrantar Y mi cuerpo a temblar En verdad, en verdad te quisiera yo besar Amame mi amor Dame tu corazón Te quiero en verdad Te quiero en verdad Te amo más y más Amor Déjame quererte Música 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 Aunque digas que si no podrás olvidarme Y aunque le guste mi, no vas a dejar de amarme No te das cuenta como te mientes, es que prefieres vivir así Es que prefieres vivir sin mi, pues adelante Se va de mi la felicidad, no me queda llorar Porque pude conocer la belleza del amor Que si mi vida cambió, y ahora extraño tus besos Comprendo que se acabó, pero no me resigno a perderte Música Aunque digas que si no podrás olvidarme Y aunque le guste mi, no vas a dejar de amarme No te das cuenta como te mientes, es que prefieres vivir así Es que prefieres vivir sin mi, pues adelante Música Se va de mi la felicidad, solo me queda llorar Porque pude conocer la belleza del amor Y así mi vida cambió, y ahora extraño tus besos Comprendo que se acabó, pero no me resigno a perderte Música 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 Escúchame amiga Yo no sé cómo sucedió Pero las puertas de mi corazón Hoy ha golpeado el amor Quisiera poder decirte que tú eres mi vida Que un beso te daría Que sin ti moriría Porque esa noche a ti te entrego mi corazón Te entrego mi vida Mi amor, mi amiga Amiga Yo te quiero decir Que te sueño por las noches cuando tú no estás Amiga Yo te quiero contar Que si un día me faltaras No podría vivir Sin tu amor Música Música Escúchame amiga Yo no sé cómo sucedió Yo no sé cómo sucedió Pero las puertas de mi corazón Hoy ha golpeado el amor Quisiera poder decirte que tú eres mi vida Que un beso te daría Que sin ti moriría Porque esa noche a ti te entrego mi corazón Hoy entrego mi vida Mi amor, mi amiga Amiga Yo te quiero decir Que te sueño por las noches cuando tú no estás Amiga Yo te quiero contar Que si un día me faltaras No podría vivir Sin tu amor Eres una noche a los que me faltaras Tú, tú. Los. Pero. Tú, tú Luego decirte que no me da gusto verte y no me salgas con que todavía me quieres que no superas que te hago falta si yo esperaba no volver a ver tu cara y me preguntas que por qué dejé de amarte que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas llegué a pensar quedando que se equivocaba Por darte gusto como un tono sobre mi llama y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas a mí nada me faltaba Más me sobrabas tú Ojo Uhhh Más me sorprendedísmo Y me preguntas que por qué dejé de amarte.. Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme cualquier guitarra Que nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era algo que se equivocaba Por darte gusto como un dolor como me llaman Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más me sobrabas tú Soy bravo Tomaré cuando caiga Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Lo rescataré por ti Y tengo miedo Pero sin saber del sol Que no haya más dolor Y que digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es Distinto al que ayer Vivir Vivir Para todos los solideros Con cariño Vivir 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 Y seré tu luz y sentiré la ternura De tus manos en mis manos llenan de sutil gotas de amor Y tengo miedo sin saber del sol que no haya más dolor Y que digas no Yo sin ti no vivo más y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es distinto al que ayer Vivir Yo no sé si tú no sé si yo seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer no preguntes cosas que no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos regla No pusimos regla ni reloj Aquí estamos solo tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Yo no sé si después de amarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé si 만나